En Cinecartoon de esta semana, existe un mundo donde todos pueden tener una dorada mascota. Sería bueno vivir allá si no fuese por los bichos. Lyra es la heroína de la película y tiene un amigo oso. Luego algunos chicos desaparecen misteriosamente, después una lucha de osos. Al menos Lyra tiene una brújula, ya eso es una ayuda. La brújula dorada estrenó viernes a la noche por Cartoon Network.